Las inscripciones para el premio Virginia Bolten se encuentran abiertas. La distinción está destinada al periodismo con perspectiva de género y se entregará el próximo 8 de marzo. Acabamos de lanzar la sexta edición de este premio Virginia Bolten, que yo digo ya es una marca para la ciudad porque es el sexto año consecutivo que lo venimos realizando en el Consejo de Santa Fe. Es un premio al periodismo con perspectiva de género. Así que bueno, estamos abriendo esta nueva convocatoria que empezó el 1 de febrero hasta el 17 para quienes quieran presentar sus trabajos, su material, sus notas periodísticas que hayan publicado durante el año 2022 que lo puedan presentar en el transcurso de estos días. E incluye a todos los tipos de medios, ¿no? Sí, hay dos categorías previstas. Por un lado todo lo que es prensa escrita y una segunda categoría de lo que es radial, audiovisual y fotoperiodismo. Y una tercera categoría que es el premio al jurado, que es un premio que el jurado decide que puede ser alguna trayectoria, que puede ser un trabajo periodístico o puede ser un trabajo colectivo también, que elige, digamos, de acuerdo a los criterios que se definan. Así que esas son las categorías de trabajo para el periodismo. Por eso convocamos a todos los y las periodistas de nuestra ciudad, pero también de la región y del país, porque ya hemos tenido otras experiencias en años anteriores donde se presentan periodistas de otras localidades, porque como te decía, el premio Virginia Bolten cada año crece aún más y se difunde en distintas localidades del país. Y qué importante, ¿no?, que haya perspectiva de género dentro del periodismo. Sí, la verdad que un poco esa es la idea, ¿no?, poder concientizar y difundir sobre la importancia de una nueva forma de comunicar de acuerdo a estos tiempos, donde claramente el movimiento feminista y las mujeres ha puesto en agenda este tema y donde se han conquistado muchísimos derechos, pero sabemos que todavía falta, si queremos una sociedad más justa, más igualitaria entre hombres y mujeres, necesitamos fortalecer ese trabajo y esa perspectiva en todos los ámbitos y nos parece fundamental el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, para que de alguna manera son los que difunden y los que con su voz y su llegada a cada ciudadano son los que de alguna manera pueden o tienen un nivel de incidencia importante. Entonces, lo que queremos es trabajar en todos los campos por una sociedad más justa, así que por eso comprometemos a todos para poder trabajar en este sentido. Y recordemos también a quién fue la mujer que dio origen al nombre de este premio. Virginia Bolten, una activista, una periodista que tuvo un periódico que fue la que llevó la lucha de tantas mujeres, de las mujeres trabajadoras de nuestro país, así que en honor a ella lleva el nombre de este premio. Y también quiero agradecer y aprovechar para agradecer a todas las instituciones que forman parte del jurado también, porque además del jurado de conformarse por las mujeres del consejo, de todos los bloques, también participa la asociación de prensa, las carreras de periodismo de la UNL, como del Instituto 12, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Mujeres de Disidencia de la Municipalidad, el Ministerio de Igualdad de la Provincia, son todas instituciones comprometidas con este tema. Así que es un jurado que se viene poniendo al hombro el trabajo del premio durante todos estos años y que ha hecho un trabajo muy significativo en este sentido. Así que agradecerles a todos ellos también que participan. Y además decir que es un premio que se entrega en la sesión especial del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que bueno, en honor a todas las mujeres, a Virginia Bolten, es que queremos que este premio siga creciendo en la ciudad, así que por eso abrimos esta nueva convocatoria.